Bajo el cielo de medianoche, susurros en sombras Tu voz me llama, entre sueños y encanto Tus ojos brillan como estrellas, luz que nunca mengua Nos reímos, bailamos sin hablar Amor de medianoche, eterno en la oscuridad Nuestras almas vuelan, sin temor a despertar La brisa suave nos envuelve, caminamos en silencio Los corazones laten juntos en un sinfín de amor La luna nos guía, sendero de pasión Tus labios en los míos, eres mi canción Amor de medianoche, eterno en la oscuridad Nuestras almas vuelan, sin temor a despertar La luna nos guía, sendero de pasión Tus labios en los míos, eres mi canción Amor de medianoche, eterno en la oscuridad Nuestras almas vuelan, sin temor a despertar Amor de medianoche, eterno en la oscuridad Gracias por ver el video.